Elegante, pará de boquear y hacete presente de una vez por todas, ¿viste? Me hago presente, la planadora del espectáculo, voy acá, voy allá, voy, voy, voy. No venís, arrugás, no te animás, no sé, le tenés miedo a aventura, no sé qué está pasando. Que lo qué, Cari, que lo qué. No, no, elegante, que lo qué, acá no apareciste. Puro humo elegante. Así que una vez que estés, veremos, veremos. Primero presentate. Yo siempre velo por el bienestar y los mejores deseos para el equipo y para el programa. Yo ese, el día que venga elegante, avísenme que yo me quedo en casa. Luis, ya se ve. Ah, pará, pará. Fue enfurecido el presidente de APTRA. Le mandó saludos diciendo que va a venir. Pero también te dijo cosas lindas de vos. ¿Eh? Te dijo cosas lindas. Muy formal. Me dejó clavado, me dejó clavado el chavo. Te dejó. Claro. Ah, pará, pará, pará. No, momento, momento. Es la segunda vez que lo dejó clavado. ¿La primera vez lo dejó clavado en tu programa? Sí. ¿Y ahora por qué te dejó clavado? Sí fue al Martín Ferrer de la Moda. Y después de haber dicho que soy un boludo. Y te clavó con ganas. Te lo digo en la cara. Ay, pero, ay. Porque estoy hablando con Claudia Valenzuela, la mamá de elegante. ¿Y qué dice la mamá de elegante? Primero lo que me aclara es que vos no quisiste verlo elegante. No, me maté. Que acá hay un teléfono descompuesto. Que el señor Elian quiso hablar con la figura de Luis Ventura. El sábado en los premios. Pero que no se pudo. Sí, no se pudo. Porque el señor Ventura estaba con mucha gente alrededor. No, no, no. ¿A qué querés? Yo la quiero mucho a Claudia. A ver, ¿qué pasó, Ventura? Hubo un descompuesto. Pero creo que tenía el número 58 en la fila de lo que estaban esperando sacarse la selfie con Elian. 58. Entonces, viste, yo tengo un problema de columna. No puedo estar mucho parado. Era el más buscado por solo. Preferirme a mi casa después de esperar media hora. A mí lo que me dicen es que la estrella era elegante. Sí, sí, total. Sí, totalmente. Todos querían sacarse fotos con el de él. Y que Ventura no tuvo la predisposición para hablar con Elian. Totalmente. Totalmente. Si Elian estuvo en la fiesta, ¿por qué fue solo? ¿Entraba solo? Elian estaba... Nadie lo invitó. ¿Con una moneda? ¿Se mandó solo? No, digo que estaba ahí porque... Habla muy bien de Ventura. Pero, perdón, pero si yo no quiero que esté, ¿va a estar? Digo. Yo me quedo con esto. Pero lo que no entiendo es, si el presidente de Aptra no lo invita y él va igual, entonces que tenés gente que te está pateando en contra. A ver, espera. Hubo estrellas y figuras y personajes... Sí. ...que fueron premiados... Sí. Y no me pidan que den hombres. Y había como un frente que nadie quería entregar el premio. ¿Porque no se bancaban a la estrella que había ganado? ¿Porque no era legítimo el premio? O porque no se lo bancaban. ¿Y no querían entregarle el premio? No, y entonces tuvimos que empezar a... En el escenario, Luis, cuando se nombraban a los ternados, subía un miembro de Aptra y un miembro del jurado de la moda. Paulita, déjame...